El aporte en realidad es de La Confianza y de Dixa, de los dos negocios que son propiedad nuestra. Nosotros hemos hecho un aporte en dinero en efectivo. ¿Cómo te enteraste de la campaña? Me enteré por las redes sociales, vi las notas, las fotos, los videos, la verdad que motiva y dijimos que también podíamos llegar a colaborar y nuestra manera es a través de dinero efectivo, porque materia prima para eso no contamos. ¿Qué pensás de este tipo de campañas solidarias y particularmente de esta que tiene que ver y tiene como destinatario los adultos mayores de nuestra ciudad que están afiliados a PAM? Siempre lo que sea solidario sirve, cualquier cosa que sea solidaria sirve, toda campaña es buena, en toda la que podemos ayudar, ayudamos, me parece que todas hay que apoyarlas en la ciudad y sobre los adultos mayores una prioridad hoy en día, creo que son una de las personas más golpeadas con todo este país y toda esta pandemia, entonces un mimo que se les hace para terminar el año creo que es excelente.